Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo de los lances que he realizado cazando faisanes en el rancho del arroyo Y sin más preámbulo, comenzamos Escuchamos la llamada de aparellamiento de un faisán Cogemos nuestra escopeta, la calchatore Vamos a ir andando, a ver si vemos al animal Estamos preparados Mira, ahí sale, ahí sale, ahí sale Venga, caído, ya está Ahí escuchamos a otro, ahora iremos a por él Vamos a recoger a nuestro faisán, a ver qué puntuación nos arroja Un oro, 18,60, una puntuación muy aceptable Todavía no he conseguido el diamante del faisán Pero bueno, todo se andará Vamos andando, seguimos, a ver si encontramos Nosotros, mira, ahí lo tenemos Lo que pasa es que son medios tontos, hay que asustarlos Ya sale corriendo A ver si levanta el vuelo Ahí levanta el vuelo y... Vamos a ver, venga Ahí le hemos dado A través de los árboles La verdad es que para cazar faisanes es mucho mejor cazar sin mira Cazar con mira lo único que hace es dificultar el lance Vamos a hacer la perrete que lo busque Que aquí hay mucha vegetación Vemos aquí por ahí que iba Vamos a ver, aquí vemos la sangre Vaya, ya eso no nos lo hemos dado con el cactus Y nos va quitando salud Vamos a ver si lo encontramos Venga, perrete, ¿lo encuentras o no, hijo? Vamos a esperar a que venga el perrete Que con esta vegetación parece que le cuesta un poquito más Venga, perrete, corazón mío Venga, vamos para allá Ya sale perrete corriendo Ya tiene un buen rastro Y vamos a recoger el faisan Ya vemos ahí el contorno de Ian Ha pegado un buen vuelo O sea que le hemos dado con poquitos perdibones Vamos a ver Aquí lo tenemos, una plata, 11,20 Y continuamos cazando faisanes Se logeamos a perrete y seguimos con la caza Ahí tenemos un grupo de faisanes Cogemos nuestra escopeta Vemos ahí una hembra Vemos un macho Pero parece que no se mueven Están como bugueados Como van a saltar A ver si los espantamos Porque si los cazamos en tierra penaliza Nada, mira, están bugueados Están bugueados A ver si se desbuguean Venga, vamos Mira, ahora, ahora Ya salen, ya salen, ya salen Ahí tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Ese ya está muy largo Pues cuatro faisanes Que han caído Venga, al perrete Búscalos Vamos a ver Que hemos cazado Aquí tenemos una hembra Y un macho Recargamos la escopeta Una hembra Un bronce Seis con ochenta Un macho Una plata Catorce con noventa Y vamos a ver si cogemos A los otros dos Vemos aquí la sangre Una hembra Siete puntitos Y queda el otro Así que perrete Ponte a trabajar Y búscamelo Que con tantos rastros Ya no sé dónde está Aquí tenemos la sangre Vamos a ver Vamos a ver Allí vemos al fondo El contorno cillán Tiene buen sangrado Ahí vemos un muflón Pero como estamos con la escopeta No vamos a hacer el lance al muflón Aparte que Creo que es una hembra Una plata 940 Y continuamos con la casa Seguimos andando Escuchamos A ver No Creía que había salido uno volando Vamos a ver Que en esta zona Muy buena zona de afraichanes Estando muy pendiente A ver si sale alguno Mira ahí viene uno volando Vaya Ya no ha fallado ese Ese le hemos dado A el repilón Ahí sí Lo hemos tocado Venga Ahora se ha caído No sé si el primero le he dado O no Ahora saldremos de De duda Cuando veamos los impactos Ha sido un mal tiro De vez en cuando Nos salen Y vamos a ver Efectivamente Dos tiros nada más Un bronce 6'90 Y continuamos Cuando vamos a por Faisanes Hay que hacer ruido Seguimos Por aquí Ahí vemos que sale uno volando Vamos a ver Y venga Ahí le hemos tocado Le hemos tocado ya Hemos visto como le hemos tocado Un ala Vale y cortado Así que perrete Vamos a por eso Ya sale perrete Como una bala Y os quiero decir Que cuando vais de Faisanes Hace ruido Porque si no Los animales No se levantan Y si los abatimos En tierra Nos penalizan Hay que batirlos En el aire Vemos el sangrado Un sangrado medio Vamos a ver Y ahí tenemos ya Con pernocián Y vamos a A recogerlo Un bronce 6'90 Una hembra Lástima Pensé que era un macho Pero bueno Continuamos con la caza Del Faisan Vamos corriendo Haciendo ruido Porque seguimos Las huellas de Faisanes Mira aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Venga levanta el vuelo Corazón mío Esperamos Y disparamos Le hemos tocado Y el segundo también Así que Hemos asegurado El disparo Venga parate Búscalo Como os he dicho Antes Cuando vamos a Por el Faisan Si tenemos que hacer ruido Es la única vez Que yo por lo menos En mi técnica Es ir corriendo Cuando vamos Cazando estos animales No porque se espantarían Y no podríamos Cogerlos Pero como el Faisan Tiene que levantar vuelo Es conveniente Hacer ruido No mucho Pero de vez en cuando Si hay que hacer ruido Silbar Para que se levante Un oro 16 puntos Y creo que voy a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!